Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a hablar de música, pero vamos a hablar de un libro, un libro sobre música, un libro que cayó en mis manos poco antes de grabar con mi amigo José Manuel Grimaldo, del canal Cultura Grimos, una conversación sobre el último disco publicado de Bob Dylan que se titula Shadow Kingdom. Y bueno, pues estuvo muy bien tener la posibilidad de leer este libro más o menos al mismo tiempo que estaba preparando esa conversación. No porque tenga que ver, por supuesto, el libro con el disco Shadow Kingdom, sino porque es un libro que se centra en uno de los regresos de Bob Dylan, el más reciente de estos regresos, el que tuvo lugar a finales del siglo XX y principios del siglo XXI con la publicación de discos como Time Out of Mind o Love and Theft. Y el libro es este que tengo aquí en mis manos, publicado en el año, creo que 2014, voy a asegurarme. Sí, octubre del 2014. Esta es la primera edición de este libro, escrito por Eduardo Izquierdo y que se titula Bob Dylan, la trilogía del tiempo y del amor. Es un libro muy bien escrito, muy bien planteado y publicado, como digo, en 2014 por la editorial barcelonesa 66 revoluciones por minuto. Y ahí aparece Bob Dylan en una de sus encarnaciones de finales del XX y principios del XXI. Este es un libro que, como digo, se centra en el regreso de Bob Dylan a finales de los años 90 con Time Out of Mind. Y se va a acercar el libro a este disco como parte de una trilogía que también incluye Love and Theft y Modern Times. Es decir, sería una trilogía formada por Time Out of Mind, que aquí está, Love and Theft, que también tengo aquí, y Modern Times, que no he bajado de la estantería, pero que también tengo en mi colección dylaniana. Esta es una trilogía que Bob Dylan rechaza como tal, pero que puede justificarse atendiendo a varios elementos, pero sobre todo a las temáticas de estos tres discos, que según Eduardo Izquierdo son el tiempo, el amor y la muerte. Esos son tres elementos temáticos importantísimos, centrales en estos tres discos en esta trilogía. Por si no conocen a Eduardo Izquierdo, tenemos una fotografía de él aquí en la parte interna del libro, en la solapa, y dice que nació en Barcelona en 1975, que ha participado en varios volúmenes colectivos de relatos, que también publicó la biografía oral Quique González, sobre el artista, sobre el cantante, el músico español. Quique González, una historia que se escribe en los portales, ese es el título del libro, al que seguirán los dos volúmenes infantiles de La pequeña historia del rock, todos en esta editorial que está aquí, 66 RPM, revoluciones por minuto, ediciones. También firmó la novela Debo ser muy buena presa, cuando tengo tantas escopetas apuntándome, publicada por Luper Kalia. Y además añado que es autor de un libro también muy interesante que no he leído todavía, pero del que tengo muy buenas referencias acerca de la figura de Johnny Cash. Figura, por supuesto, relacionada con Bob Dylan también. Y dice finalmente la descripción del autor Eduardo Izquierdo. Ha sido director de varios programas radiofónicos y actualmente ejerce de redactor habitual en la revista Ruta 66, Mondo Sonoro y FM. Es comprador compulsivo de discos e incansable lector. Estas son dos cosas que, por lo que parece, él y yo tenemos en común. Y dice también que tenía una deuda pendiente con uno de sus grandes tótems, Bob Dylan, de quien lleva toda una vida coleccionando referencias y analizando sus canciones. Saldar esa cuenta solo era una cuestión de tiempo. Un tiempo que ya ha llegado. Y lo ha hecho con este libro del año 2014, Bob Dylan, la trilogía del tiempo y el amor. Ya tengo que decir que me parece un libro muy recomendable por muchas razones. No solo porque esté bien escrito, bien estructurado, porque me interese el contenido, sino porque además hay pocos, muy escasos libros escritos en español acerca de esta etapa de la carrera de Bob Dylan. Por supuesto, la bibliografía en inglés acerca de Bob Dylan es enorme y yo he leído y sigo leyendo muchos libros en inglés acerca de Bob Dylan, pero me interesa también ver qué se escribe originalmente en español acerca del bardo de Minnesota. Y, como digo, esta trilogía de la que habla aquí Eduardo Izquierdo tiene que ver con esos tres discos. Time Out of Mind, Love and Theft y Modern Times. Y entonces empieza Eduardo Izquierdo hablando de Time Out of Mind. No va a hablar solamente de estos tres discos, sino de muchos otros temas, sino de muchos otros temas, pero empieza hablando de este álbum, Time Out of Mind, que a finales de los años 90 supone el regreso de Bob Dylan al candelero. Cuando muchos lo daban ya por acabado, por un músico al que se le había secado la creatividad, bueno, pues regresa y con mucha fuerza Bob Dylan con ese álbum. Y es un Dylan que se reinventa con nuevas canciones como Lovesick, como Not Dark Yet y varias otras que ahondan en esos temas citados, el tiempo, el amor y la muerte, desde diversas perspectivas pasadas por el tamiz sonoro del productor Daniel Lanois. Y, desde luego, va a haber problemas con el productor canadiense por parte de Bob Dylan. La relación es tirante entre Daniel Lanois y Bob Dylan, como ya lo había sido a finales de los 80 cuando Bob Dylan colaboró con Daniel Lanois en las sesiones del disco Oh Mercy. Parece ser que tampoco fue una relación tan terrible. Sí que tuvo sus problemas, pero si uno lee las crónicas, el libro Chronicles de Bob Dylan, del que también se habla en este volumen de Eduardo Izquierdo, pues uno ve que realmente sí que hubo problemas tiranteces durante las sesiones de Oh Mercy, pero que sí que acabó habiendo una comprensión musical mutua, con problemas, con altibajos, pero una cierta comprensión musical sí que hubo. Fue más complicado en este momento, en Time Out of Mind, y a Bob Dylan realmente no le satisfacía demasiado el trabajo de Daniel Lanois, cambiando sus canciones, añadiendo efectos aquí y allá, haciendo nuevos arreglos, y bueno, eso haría que después del éxito de Time Out of Mind, y a pesar del éxito de Time Out of Mind, Bob Dylan dejase de trabajar, dejase de colaborar ya no solamente con Daniel Lanois, sino con cualquier otro productor. De todos modos, uno de los elementos importantes de este álbum, Time Out of Mind, es el regreso de Bob Dylan, uno de varios en su carrera, porque algunos de los grandes músicos de la historia del pop, del rock y de cualquier estilo, por ejemplo Frank Sinatra, le ocurrió algo semejante, regresó en varias ocasiones, se reinventó en varias ocasiones, y esto lo ha hecho Bob Dylan constantemente a lo largo de su carrera y llegados a finales de la década de los 90, este cambio es importante por muchas razones, pero también porque va a llevar a Bob Dylan una vez más a lo más alto, cuando muchos, especialmente sus detractores, pensaban que Bob Dylan estaba ya acabado, ni mucho menos. Empieza con este Time Out of Mind una nueva etapa en su carrera marcada por muchos aspectos de los que habla en profundidad en este libro Eduardo Izquierdo, y en este libro Eduardo Izquierdo dedica, pues no solamente un capítulo a Time Out of Mind, como podemos ver ahí, sino que va a dedicar también un capítulo completo, y esto me parece muy interesante y muy acertado también, va a dedicar un capítulo entero, el capítulo número 4, las cosas han cambiado precisamente a esa canción, no a ese álbum, porque no es un álbum, sino a esa canción que es Things Have Changed, tema de la película Wonder Boys con el que Dylan ganó un Oscar. Y aquí, esto es importante, no solamente por esa idea de que las cosas han cambiado, es decir, hace o traza la relación Eduardo Izquierdo entre the times they are changing en los años 60, los tiempos están cambiando con este things have changed, ahora las cosas ya han cambiado. Bob Dylan, que se muestra conocedor, sabe que las cosas que están en continuo cambio ahora han cambiado de una manera definitiva. Es consciente de esto y lo deja claro en la letra de esta canción, pero es que además es importante este tema, no solamente por el reconocimiento que recibió como banda sonora de esa película Wonder Boys, sino también porque marca esta canción el momento en el que Dylan empieza a inspirarse en elementos tomados de otros textos, que va a ser algo importante a partir de este momento, a partir del nuevo siglo, a partir del nuevo milenio. Dice en la página número 59, Eduardo Izquierdo, pero Things Have Changed también se me antoja capital por otro aspecto, y es que Dylan empieza a tomar prestados elementos ajenos de manera mucho más clara que en otras canciones anteriores. Parece un preludio de lo que vendrá después, y efectivamente, porque en el Love and Theft, Amor y Robo, esto se va a agudizar, y en el Modern Times todavía más, además con polémica, como veremos. Aunque a él poco le importe. Así, no es difícil encontrar referencias directas a T.S. Eliot en la frase La mente humana no puede aguantar tanto, que es prácticamente una copia de la frase de Elliot que ya se citaba en Visions of Johanna, canción incluida en Blonde on Blonde, o el célebre No se levanten caballeros, solo estoy de paso, que aparece en un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams del año 1947, cuya versión cinematográfica corrió a cargo de Ilya Kazan, con Marlon Brando, uno de los actores favoritos de Dylan en el papel principal. Se pregunta también Eduardo Izquierdo, ¿qué le pasa a Dylan? ¿Ha perdido el considerado mejor letrista de la historia y su capacidad lírica? ¿Por qué recurre a frases de otros? La respuesta es sencilla, siempre lo ha hecho, y esto es importante, siempre lo ha hecho. Las letras de Dylan están plagadas de referencias y citas directas de otras canciones, libros o películas, y nunca nos había importado, porque la grandeza del de Duluth es hacer que encajen perfectamente en la letra de su canción. Pues con Things Have Changed nos encontramos con un Bob Dylan que todavía con mayor ahínco, todavía de una forma más evidente, toma prestadas frases, ideas, en algunos casos versos completos de otras canciones, de otras obras literarias, etc. Y esto se va a intensificar con los siguientes discos, especialmente en Love and Theft, que aquí tengo, y también en Modern Times. En cuanto a Love and Theft, grabado en el año 2001, es el momento en el que a Dylan se le acusa por primera vez de plagio, pero realmente para él es una vuelta a los orígenes, sin Daniel Lanois y con producción de un tal Jack Frost, que no es otro que el que aquí aparece en la portada, el propio Bob Dylan. No hay, no existe este tal Jack Frost, es realmente el propio Dylan autoproduciéndose. También graba este disco con la banda que lo acompaña en su Never Ending Tour, o gira interminable, y entonces, como deja claro Eduardo Izquierdo al analizar las letras, lo hace con Time Out of Mind, lo hace también con Love and Theft, nos encontramos con referencias de todo tipo. Francis Scott Fitzgerald, el bluesman Charlie Patton, Frank Sinatra, el escritor japonés Yunichi Saga, Virgilio, se va a los clásicos también, Mark Twain. Y bueno, la polémica aparece precisamente en relación con lo que Bob Dylan toma del japonés Yunichi Saga, sin dar ningún crédito al escritor japonés. Es decir, no reconoce que ha tomado elementos de Saga, y al propio Saga parece que no le importó demasiado. Más bien se sentía honrado de que alguien como Bob Dylan conociese su obra y la citase, aunque fuese de esa manera, sin explicar o dejar claro de dónde procedían esas citas. En la página 74, Eduardo Izquierdo habla de este tema en particular. Es decir, Bob Dylan plagió en estas composiciones, y dice Eduardo Izquierdo respondiendo o tratando de responder a esa pregunta. No, no seré defensor de causas perdidas esta vez. Y para dar por resuelto el tema, porque Love and Theft está plagado de referencias al libro de Saga, de Yunichi Saga, lo afirmaré con rotundidad. Dylan copió, por maldad, por despiste, por desidia o por olvido. Pero el caso es que lo hizo, y no tuvo el detalle de nombrar al escritor japonés en sus créditos. Y, entonces, después de expresar esta opinión, añade Eduardo Izquierdo una cita de un experto que se llama Xavier Baliño, y que en la web Parecidos Razonables, el tema es decir, los plagios, las apropiaciones indebidas, por así decirlo. Y Xavier Baliño dice, según se cita aquí, entiendo que debería acreditarse de algún modo, aunque solo fuera decir que se sacó la inspiración de esa fuente, o mencionar al autor en el disco. Lo mismo le pasó a Búmburi, a Enrique Búmburi, no hace tanto, con Pedro Casariego, y recuerdo que su respuesta fue dos frases no hacen un plagio. Entonces, ¿dónde ponemos el límite? Quizá en la pregunta hay mala fe, quizá en la pregunta hay mala fe, permitan que lo dude, a estas alturas no lo necesita, juzguen ustedes mismos sus motivos, yo los desconozco, tema zanjado. Entonces, Bob Dylan lo ha hecho, ha tomado prestadas estas frases de diferentes escritores, en el caso de Junichi Saga, escritores todavía vivos, y no ha dado crédito a ello, no ha explicado de dónde salen, y, bueno, que lo ha hecho es evidente, y ¿dónde ponemos el límite? Pues será algo que tendrá que decidir la justicia, evidentemente, tiene que haber una ley sobre esto. En todo caso, yo estoy de acuerdo en que Bob Dylan no necesita de ninguna manera plagiar en absoluto, y sí que, pues tomando frases de aquí o de allí, lo que hace es aprovechar esas frases para crear algo nuevo, y esto es algo importante, no se trata de un plagio por el plagio, sino que Bob Dylan lo que hace es recrear, reinventar un poco a imagen y semejanza de la tradición del folk y de la música y del arte en general. No justifico, desde luego, que haga eso, pero lo que sí digo es que no es simplemente un plagio, sino que es una inspiración que Bob Dylan después va a ir recreando. Dice el propio Bob Dylan, y aquí lo cita Eduardo Izquierdo, el intérprete aparece y se va, las canciones son las estrellas del espectáculo, no yo. Y después, hablando de Love and Theft, Bob Dylan dice, es un gran disco porque trata grandes temas, el poder, la riqueza, el conocimiento y la salvación. Habla en un lenguaje noble de las cuestiones o los ideales de cierta era en un país. Esto lo dice en una entrevista con Rolling Stone. Y el propio Eduardo Izquierdo hace una evaluación del disco que me parece muy acertada. Hablando de este álbum que ya he mostrado y que muestro otra vez, que es Love and Theft, dice Eduardo Izquierdo en la página 81. En cualquier caso, y hablando en referencia a la supuesta trilogía que nos ocupa, Love and Theft es un grandísimo segundo disco, segundo disco en esta supuesta trilogía que propugna el propio Izquierdo, pero que Bob Dylan niega. Un paso firme hacia adelante que no solo confirma, sino que reafirma a Dylan que a su edad sea capaz de ganar nuevos adeptos y de compartir listas con ídolos juveniles del hip-hop como Outkast, no hace otra cosa que demostrar algo que ya sabíamos desde la llegada de 1997 con Time Out of Mind, que se publicó en 1997. Dylan vuelve a estar en el mapa, perfectamente colocado, y no va a marcharse de nuevo. Ni mucho menos, no va a marcharse de nuevo en absoluto. Y de hecho, continúa con lo que ya había iniciado a finales de los años 80, que es su gira interminable. Y sobre la gira interminable, los recovecos de dicha gira, la evolución de ese Never Ending Tour, también habla Eduardo Izquierdo de un capítulo muy interesante, en el que habla acerca de los músicos que lo acompaña en esa gira, en el que habla también acerca de la evolución, de los cambios que se fueron operando en esa gira interminable, que continúa, por supuesto, a día de hoy, en el que habla también acerca de las canciones que ha ido tocando Bob Dylan en directo en relación con estos discos, de los que habla específicamente en este libro, y sobre todo, habla acerca de la filosofía detrás de esta gira interminable o Never Ending Tour. Otro tema al que dedica páginas en este libro Eduardo Izquierdo es la película Mast and Anonymous, incursión cinematográfica de Bob Dylan, que ya años antes había tenido una incursión en el cine con la película Rinaldo and Clara, que no tuvo ningún éxito. Esta Mast and Anonymous tuvo más éxito, por lo menos un cierto éxito, digamos, moderado, a pesar de que a mí me parece más interesante esa película por la música que por cualquier aspecto cinematográfico. Pero haber leído sobre ella en este libro me ha llevado a querer volver a verla. Así que tengo un ejemplar de esa película y trataré de verla en las próximas semanas. También se refiere este libro a Chronicles, volumen 1, el primer volumen de la autobiografía de Bob Dylan. Primer volumen y por el momento único volumen. A pesar de que parece que Dylan firmó por cinco volúmenes, de momento solamente ha entregado uno. Bueno, ha entregado uno y ha entregado también ese magnífico libro sobre la filosofía de la canción moderna que hace poco que se publicó y que ya hemos tratado en el canal. En Chronicles nos encontramos a un Dylan más cercano, vulnerable, que además es un Dylan que elige los momentos de su vida sobre los que quiere escribir. En la página 100 habla Eduardo Izquierdo un poco acerca de esto en particular. Por ejemplo, uno de los momentos de los que habla, Bob Dylan le dedica un capítulo completo de esta autobiografía a la grabación de Oh Mercy junto a Daniela Noa. Y se pregunta Eduardo Izquierdo por qué en lugar de realizar una autobiografía típica de forma cronológica decide hablar simplemente de ciertos momentos y silenciar otros. ¿Por qué Dylan escoge precisamente esos tres momentos de su carrera? ¿Qué pueden tener en común? No nos costará demasiado encontrar algo que los una. Los tiempos están cambiando. Exactamente, el cambio y la adaptación a él mueven esa elección. ¿Se nos ocurre algún personaje, ya no de la historia del rock, sino del espectáculo en general, más cambiante, irascible y sorprendente que Bob Dylan? Quizá Marlon Brando. De hecho, sus carreras no se encuentran tan alejadas una de la otra, así que me permitiré la concesión de hacer algunos paralelismos. Claro, son momentos los que elige Bob Dylan en su libro Chronicles de cambio y sobre los que reflexiona en las páginas de ese libro, del que ya hemos tratado también en el canal. Y dice algo muy interesante en la página 105 acerca del estilo de Bob Dylan en sus Chronicles. Dice Eduardo Izquierdo, No quiero cerrar este capítulo sin apuntar un último aspecto sobre su autobiografía, sobre el Chronicles. Una mezcla de la parte formal y la parte narrativa. Y es el modo de expresión que usa Dylan. Sus palabras son certeras, precisas. ¿Podría ser de otra manera? Sin embargo, parece haber una permanente obsesión por la pura narración. Extrañamente, Dylan no reflexiona. Simplemente describe y exceptuando algunos pasajes del capítulo dedicado a Oh Mercy, opina poco. Al menos no todo lo que se puede esperar con un personaje como él. Aunque eso sí, incluir la etiqueta de volumen 1 en el lomo es un tremendo acierto comercial que se ve confirmado no sólo cuando descubrimos que los contratos para cinco entregas más ya están firmados, sino también por la sensación de final inacabado que conscientemente deja la obra. Crónicas volumen 1 es una pista de lanzamiento que sólo anuncia lo que esperemos vendrá. Entre paréntesis es esperemos y desde luego lo esperamos porque de momento, año 2023, verano del 2023 cuando estoy grabando esto y de momento sólo tenemos el volumen 1 de las crónicas. También Eduardo Izquierdo le dedica espacio en este libro a No Direction Home, el documental de Martin Scorsese que tendrá su banda sonora original en un volumen de las Bootleg Series que Bob Dylan lleva publicando ya desde hace décadas. Y dice aquí Eduardo Izquierdo, trazando además una comparación con el Don't Look Back, el documental de los años 60 de D.A. Pennebaker, dice Eduardo Izquierdo que Scorsese trabaja con imágenes que no ha grabado él y con ellas y con la música nos ofrece su propia visión de la vida y la trayectoria de Dylan porque eso es lo que es No Direction Home. Es un gran director como Martin Scorsese que aprovecha imágenes, música, entrevistas, declaraciones para presentarnos su visión de quién es Bob Dylan. Si esto lo hubiese dirigido otra persona, el propio Pennebaker o cualquier otro director, la película habría sido muy diferente. Dice Eduardo Izquierdo, 207 minutos, declaraciones, postales, fotos, gestos, canciones, aplausos, viajes, abucheos, discusiones, sonrisas, gritos, un viaje en el tiempo, girar la mirada 50 años atrás para vivir la niñez, la juventud y la madurez acelerada de alguien a quien creíamos conocer para descubrir que no hay nada que se aleje más de la realidad. Y es que es así. Realmente es difícil conocer a Bob Dylan, como es difícil conocer a cualquier persona, pero en especial a un Bob Dylan que creemos que conocemos, pero del que no sabemos tanto como pueda parecer a pesar de los ríos de tinta que han corrido sobre él. El tiempo, de nuevo el tiempo, elemento esencial para comprender otra de las principales dificultades del director de la película. El tiempo dota de una perspectiva diferente a los protagonistas. Efectivamente, por eso es muy diferente No Direction Home de Don't Look Back. Don't Look Back está hecho en el momento, está tratando de reflejar ese momento y el aspecto retrospectivo de No Direction Home le da un interés todavía mayor. No quiero decir que sea mejor película que Don't Look Back, pero sí que son complementarias y que las dos tienen interés para cualquier aficionado a la figura y a la música de Bob Dylan. Otro tema que no tiene que ver con los discos del que habla Eduardo Izquierdo, aunque sí tiene que ver con música y con discos, es el programa de radio de Bob Dylan, Theme Time Radio Hour, que se emitió por la radio por satélite XM aquí en los Estados Unidos y también en diferentes partes del mundo entre el año 2006 y el año 2009. Es un programa, fue un programa para la radio por satélite, 100 episodios en los que Bob Dylan pone canciones de todos los estilos que le interesan. Y de hecho, una de las cosas que analiza Eduardo Izquierdo es la diversidad y el elenco de artistas, que es impresionante, haciendo comentarios personales para presentar las canciones. Es, como ya indica el título, Theme Time Radio Hour, un programa con una estructura temática. Cada uno de los episodios es sobre un tema específico y cada uno de los episodios se grabó en cada lugar en el que estuviese de gira Bob Dylan. Es decir, Bob Dylan no fue un estudio de grabación y se puso delante de un micrófono todas las semanas, cosa imposible porque estaba girando constantemente y sigue haciéndolo con esa gira interminable o Never Ending Tour y entonces grababa sus contribuciones desde cualquier ciudad en la que estuviese en ese momento en el Never Ending Tour. En colaboración, además, con Eddie Gorodetsky, que asistió, que colaboró con Dylan para la preparación de las listas de canciones e incluso podríamos pensar que de los comentarios, algunos de los comentarios que realiza aquí Dylan. Y este es un aspecto interesante de Bob Dylan, que es el aspecto de Dylan como musicólogo. Aquí habla de la lista de canciones y de músicos que es interminable y además de diversas épocas y de diversos estilos y explica al final de este capítulo, el capítulo 9, Eduardo Izquierdo, dice que y es que Theme Time Radio Hour es un hito en la carrera de Dylan, además de un punto y aparte en la relación del músico con su público. Durante tres años, el oyente, el fan, tiene una relación más o menos cercana con su ídolo que no solo se descubre a través de las canciones que pincha semana tras semana, sino que además lo hace a través de entrevistas a amigos como Tom Petty o contestando cartas que los propios oyentes le hacen llegar. Dylan se desenmascara, Mast and Anonymous es el título de la película de la que hablábamos antes, Enmascarado y Anónimo, pero aquí Dylan se desenmascara y paulatinamente irá haciendo lo mismo en sus directos. Le veremos empezar a sonreír, a bailar e incluso a intercambiar gestos de complicidad con su público. Cuando en abril de 2009 se emite el último de los programas de la serie, ésta se ha convertido ya en una auténtica enciclopedia de la música americana. Eso es lo que es. Es una enciclopedia de la música americana curada por, preparada por, seleccionada por Bob Dylan. Y por eso estos programas de radio son muy interesantes. No solamente por el contenido, sino también por la manera en la que habla Bob Dylan y por las cosas que dice acerca de cada una de las canciones. Es imposible escuchar esos programas y se pueden encontrar en YouTube prácticamente todos ellos. Es imposible escuchar esos programas sin aprender cosas nuevas ni buscar, después de escuchar cada episodio, información en internet o en libros, buscar discos de ciertos músicos que uno no conocía. Se aprende mucho con Bob Dylan, desde luego, en estos programas temáticos del Theme Time Radio Hour. Y después de hablar de todo esto, de la película, del Never Ending Tour, de No Direction Home, del programa de radio, vuelve Eduardo Izquierdo a los discos y se detiene en el año 2006 para hablar de Modern Times, que es el disco que no ha bajado de la estantería, pero que por supuesto lo tengo y es tan recomendable como los otros dos. Y es un disco, tiempos modernos, Modern Times, en el que Dylan sigue ahondando en las raíces. Porque realmente, discos como Love and Theft, discos como Modern Times, incluso Together Through Life, son discos que suponen una vuelta a las raíces y una exploración de las raíces. En este caso, basando Bob Dylan sus canciones en temas de otros. Temas asociados con Marty Waters, con Bing Crosby, con Merle Haggard, con Memphis Minnie, con muchos otros músicos que a él le parecen valiosos y que han servido de inspiración para él a lo largo de las décadas, pero una vez más sin mencionarlos en los créditos. Y esto le va a traer también críticas, críticas además vitriólicas en muchos casos, por parte de quienes no se acercan a su música de una manera amable o agradable. Les da a estos críticos razones para criticarlo, a pesar de que el propio Bob Dylan se excusa o se escuda en el hecho de que él hace con estas canciones lo mismo que hacen los cantantes de folk con las canciones de otros, con las canciones tradicionales como parte de una tradición. Hay que decir que la mayor parte de las canciones en las que Bob Dylan se inspira o de las que toma elementos, entre comillas, prestados, son canciones que desde un punto de vista legal no tienen ya derechos de autor vigentes, pero desde luego a mí me parece, como le parece también a Eduardo Izquierdo, que no estaría de más decir algo así como tema basado en dar crédito y reconocer la deuda a la fuente. Pero bueno, más allá de esto, Modern Times para Bob Dylan es igual que los otros dos discos anteriores y en especial Love and Theft, una vuelta a las raíces y explorar la raigambre de su música de una manera total y de una manera además artísticamente muy satisfactoria. Y una cosa de la que yo no me había dado cuenta pero que señala muy correctamente aquí Eduardo Izquierdo es que si hablamos de trilogía, en el caso de Time Out of Mind y Love and Theft y Modern Times, tenemos que pensar que de alguna manera nos encontramos con una estructura circular desde el punto de vista de que Time Out of Mind empieza con Bob Dylan caminando cuando dice ese I'm walking through streets that are dead de la canción Love Sick y termina Modern Times, que sería el tercer disco de la trilogía, de la misma manera, caminando en la letra de la canción I ain't talking, just walking. No estoy hablando sino que estoy caminando. Se trata entonces de una trilogía, Time Out of Mind, Love and Theft y Modern Times. Yo creo que Eduardo Izquierdo piensa que sí, pero también reconoce que con Dylan nunca se sabe. Si vamos al final de su libro, a las dos últimas páginas, 154-155, dice Eduardo Izquierdo, y es que al final esta construcción de y es que la utiliza bastante, me he dado cuenta leyendo el libro, la utiliza bastante Eduardo Izquierdo, y es que al final Dylan siempre ha sido un cachondo al que tomamos más en serio los demás que él mismo, incluso para asignarle trilogías quizás inexistentes. Me parece un fin de libro, una última frase más que adecuada, incluso para asignarle trilogías quizás inexistentes, reconociendo que con Dylan nunca se sabe, reconociendo que con Dylan uno camina siempre por arenas movedizas. Es una trilogía. Yo pienso que Eduardo Izquierdo cree que sí, pero es consciente de que con Dylan uno nunca sabe, y por eso esto de asignarle trilogías quizás inexistentes. ¿Existentes para mí? Quizás no existentes, desde luego no existentes para Bob Dylan, pero quién sabe cuál es la realidad. Añade también a esta trilogía, en un capítulo, una mención a este volumen número 8 de las Bootleg Series, que es Telltale Signs, que incluye temas raros y no editados desde 1989, en las sesiones de Low Mercy, hasta 2006, que es precisamente Modern Times. Y esto, pues, añade un capítulo más a esta trilogía, añade una cuarta pata a esa mesa, porque los temas que aquí aparecen todos tienen que ver con Daniel Lanoy en muchos casos, pero sobre todo con los años en los que Bob Dylan regresa con la publicación de estos tres discos. Y, curiosamente, de Love and Theft no hay temas aquí. Y, bueno, quizá, dice Eduardo Izquierdo, esto es de nuevo un mensaje a Daniel Lanoy. Voy a presentar aquí las canciones tal y como a mí me habría gustado que salieran en el Time Out of Mind. Incluso hay alguna toma extra del Modern Times, pero de Love and Theft no, porque Love and Theft es un disco producido por el propio Bob Dylan de la manera en la que él lo imaginó y de la manera que él quería. Bueno, de nuevo, todo es posible con Bob Dylan y esta trilogía tiene una cuarta parte posible, que es esta Woodleg Series volumen 8, Telltale Signs. En todo caso, quiero acabar este vídeo recomendando, desde luego, a todos ustedes la lectura de este volumen de Eduardo Izquierdo. Si lo leen, se darán cuenta de que es un libro polifónico, en el sentido de que, además de las apreciaciones del propio Eduardo Izquierdo, encontramos múltiples citas de críticos españoles y extranjeros e incluso citas del propio Dylan. Y con una de esas citas del propio Dylan voy a acabar este vídeo. Y en la página 153, hacia el final del volumen de Eduardo Izquierdo, nos encontramos con ciertas palabras sacadas de una entrevista de Bob Dylan con Michael Gilmour en Rolling Stone. Y en esa entrevista habla, de una manera muy interesante, Bob Dylan acerca de Time Out of Mind, el que sería primer disco, disco de regreso y, además, primer disco de esta posible, quién sabe, trilogía del tiempo y el amor. No solamente trilogía del tiempo y del amor, sino también del tiempo, del amor y de la muerte, porque el tema de la muerte también está presente en estos discos. Y dice Bob Dylan en esta entrevista, Con ese álbum, es decir, Time Out of Mind, empecé a hacer discos para el público, para el que tocaba noche tras noche, gente de diferentes ámbitos y edades. Aquellas personas no tenían por qué escuchar canciones que yo compuse 30 años antes, con otros propósitos diferentes. Si iba a continuar, necesitaba nuevas canciones y tenía que escribirlas, no necesariamente para hacer un disco, sino para tocarlas para el público. Es decir, según lo que dice aquí Bob Dylan, la creación de Time Out of Mind parte de la necesidad de componer nuevas canciones para tocar en directo. Y esto es cierto, porque muchas canciones de Time Out of Mind, The Love and Theft, The Modern Times, las ha incluido y las sigue incluyendo en su repertorio de directo. Pero es cierto también que no solo toca esas canciones, sino que también ofrece nuevas versiones con arreglos diferentes, con fraseo diferente, etcétera, de sus éxitos más grandes. Sigue diciendo Bob Dylan sobre Time Out of Mind. Las canciones de Time Out of Mind no estaban destinadas a que la gente las escuchara en casa. Casi todas funcionaban por sí mismas, mientras que antes los discos podían ser mejores, pero las canciones en sí no funcionaban. Prefería quedarme con lo que hice a partir de Time Out of Mind en lugar de con lo que hice en los 70 y en los 80. Épocas en las que mis canciones fueron peores. Y después añade Bob Dylan algo que es muy interesante. Mi música siempre habla sobre épocas recientes. Mis canciones son música personal, no comunal. No me gustaría que la gente cantara conmigo al unísono. Me sonaría raro. No toco canciones de acampada. No recuerdo que nadie cantara a la vez que Elvis, Carl Perkins o Little Richard. Lo que un músico tiene de conseguir es que la gente sienta sus propias emociones. Un intérprete, si consigue hacer lo que se supone que tiene que hacer, no siente ninguna emoción. Simplemente posee una cierta alquimia. Bueno, aquí ya encontramos a un Dylan tratando de ser equívoco una vez más, porque ya no es solamente que sus conciertos mezclen canciones de diversos tipos y además incluso versiones de otros artistas, sino que ahora dice que el músico no tiene que expresar sus emociones, etc. Bueno, esto es algo que Bob Dylan dijo en ese momento. Probablemente se desdice en un par de años o si lo entrevistamos hoy en día. O sea, pocas entrevistas ofrece, pero si lo entrevistamos hoy en día, pues probablemente diría lo contrario. Pero desde luego Bob Dylan se ve a sí mismo no solamente como un compositor, sino también como un intérprete. Y esto es lo que podemos sacar, por lo menos lo que yo saco de estas declaraciones. La necesidad de componer nuevas canciones, canciones que tengan que ver con el momento actual en el que está él, no necesariamente con cuestiones que tengan que ver con la política o con la actualidad o cuestiones así. Eso realmente a Bob Dylan muy pocas veces le ha interesado, sino que se trata de escribir, publicar canciones sobre el momento en el que se encuentra Bob Dylan en cada instante específico de su carrera y de su vida. Lo hemos visto en Together Through Life, lo hemos visto en Tempest, lo hemos visto en el nuevo, reciente, no nuevo, pero reciente, Rough and Rowdy Ways. Y así es Bob Dylan, un compositor que es también un intérprete. Más allá de que uno pueda estar de acuerdo con esta idea de que un intérprete no tiene que tener emociones. Bueno, eso lo dice ahí como podría haber dicho cualquier otra cosa. En todo caso, quiero recomendar este libro de Eduardo Izquierdo a todos los que estén ahí afuera viendo este vídeo y estén interesados en la música, en la figura de Bob Dylan y sobre todo en este Bob Dylan que de alguna manera renace una vez más. ¿Cuántas van ya? Pues renace una vez más en el año 1997 y siguientes con una trilogía del tiempo y el amor y también la muerte que es la formada, la conformada por Time Out of Mind, Love and Theft y Modern Times con el añadido de Telltale Signs. Dylan no estaría de acuerdo, pero claro, Eduardo Izquierdo no escribe para que Bob Dylan esté o no esté de acuerdo, sino que simplemente interpreta desde su punto de vista y además dando ejemplos muy específicos y muy concretos la obra del gran bardo de Minnesota. No sé si ustedes han leído este libro. Si es así, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y díganme lo que les ha parecido y, por supuesto, qué piensan acerca de esta trilogía. ¿Es realmente una trilogía? ¿Cuáles de esos tres discos a ustedes les parecen los más interesantes? ¿Qué canciones son más notables? Incluyendo, por supuesto, las canciones que quedaron fuera de estos discos. Porque en el caso de Time Out of Mind hay una serie de canciones que quedaron fuera del disco y que podrían haber entrado sin ningún problema. De eso habla también aquí Eduardo Izquierdo. Termino de esta manera invitándoles a la lectura de Bob Dylan la trilogía del tiempo y el amor de Eduardo Izquierdo publicado en 2014 por la editorial barcelonesa 66 RPM o revoluciones por minuto. Soy Antón García Fernández y les he hablado desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América y he grabado este vídeo a mediados del mes de julio del año 2023. Mío es el copyright de este vídeo que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF. Gracias, como siempre, por la atención. Gracias por cualquier tipo de comentarios que puedan dejar por debajo de este vídeo y que den pie a una interacción sobre la obra de Bob Dylan y este libro de Eduardo Izquierdo. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión en mi canal de YouTube Antón GF.